Nada más para darnos una idea, en toda la historia de la era Super Bowl, solamente una final de conferencia se había ido a tiempo extra. 1986 Broncos de Denver de John Elway contra Cafés de Cleveland de Bernie Kosar. Las dos finales de conferencia de este domingo se fueron hasta tiempo extra, de verdad, de robarse el aliento. Paco Gabriel, Chelis, Heriberto Murrieta, señores, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, buenos días. Al límite, sí, al límite, los cuatro equipos al límite, al límite de concentración, de calidad, de todo, y termina ganando el que más lo merece, pero sí es el más alto nivel de un deporte, en el momento en que se tiene que mostrar esa capacidad, esa categoría para jugar, como jugaron estos cuatro equipos. Bueno, escuché un dato que me dejó con la boca abierta, de todas las jugadas que ejecutaron los Patriotas, poco más de 90, solamente una fue para yardaje negativo, que fue cuando Brady se arrodilló para el final del cuarto cuarto, para menos una. Es decir, jamás lo capturaron, jamás fue detenido algún corredor detrás de la línea de golpeo, todas las jugadas fueron para yardaje positivo. La verdad es que se acaban los calificativos para un equipo que sigue marcando el rumbo de la excelencia en la NFL. Yo no lo amo, pero sí lo quiero mucho, pero sí es la mejor liga, la liga más espectacular de todos los deportes, la NFL. Seguramente. Está verdaderamente lo que hacen toda la temporada y lo rematan con estas semifinales, bueno, o con estas finales de conferencia. Lo que yo más lamento es que hoy se esté hablando más de arbitraje, porque ocurrió en la final de la conferencia nacional un atropello a los Santos de Nueva Orleans, pero también los Santos tuvieron la primera serie ofensiva ya en la prórroga, si se trataba de pasar la página y de dejar en claro quién es mejor. El Atlas de Guadalajara pudo haber, o merecía haber ganado ayer, me parece, en Ciudad Universitaria, presionó todo el segundo tiempo y Pumas no supo manejar la ventaja. Toluca tenía que haber por lo menos empatado, ha sido despojado el equipo rojo de Toluca, me parece, ya lo platicaremos largamente en el programa del día de hoy. Dentro de una polémica arbitral, dices, en el fútbol americano, como también la hay, pero abundantemente con muchos temas para tocarlos dentro del fútbol mexicano. Y le puedes preguntar a los españoles si traen la misma peor, que no tendría por qué ser, que no tendría por qué ser. Yo nada más agregar algo de, me parece que el equipo de Patriotas, Brady por ejemplo, Martín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? Sí, es sorpresa ahora mismo, porque no estaba en ninguna de las quinelas, tú bien lo has dicho, algunos. Ha habido como una carrera en la prensa de Barcelona y en algunos compañeros por querer apuntarse un tanto, incluso inventarnos nombres. Ahí está el de Estuani, que nunca se barajó en el Barcelona. O otros nombres, el de Morata, él ha elegido irse al Atlético de Madrid y en las próximas horas se va a anunciar que vuelve a Madrid, pero en este caso al Wanda Metropolitana y al Wanda Metropolitano. Y en el caso de Carlos... 40 yardas más uno que el otro, ¿no? La reacción de Kansas City en la segunda mitad es... Pero las corridas, sí, una corrida, un pase, una corrida, un pase. Y al final de cuentas, sí te crea una diferencia. El cuarto... El cuarto cuarto fue espectacular, ¿no? Y empezamos con nuestra sesión. Chistoretillos. Es que siempre hay que... O del Atlante o de los... ¿Cómo le vamos a hacer? Por favor. No, el cuarto cuarto... O sea, estos cambios, ¿no? Y ahora, cuando en Alemania se regresa, es que cada hombre y sus circunstancias a los 25 años. Por supuesto. Ahora, ya jugó en la Fiorentina, en el Engdram Frankfurt quedó campeón de Copa. En la Focal. Y sí, creo que su camino en Europa todavía era muy largo, ¿no? Cerramos la primera hora. Bueno, escuchábamos el relato de Álvaro Martín, que llevó este partido junto con Raúl Alegre. Los Patriotas van a otro Super Bowl, van contra los Rams, que alguna vez se enfrentaron en el juego grande de la NFL. Eran los Rams de San Luis, ahora son de Los Ángeles, volvieron a sus orígenes. Y este me parece el trabajo de coacheo más sobresaliente, y miren que tiene muchos, de Bill Belichick. Porque ha armado una ofensiva de auténtica pedacera. Y me refiero a jugadores que fueron rechazados por otros equipos. Patterson, rechazado de los Raiders y de los Vikingos. Birkhead, de Cincinnati. Dorsett, rechazado de Indianapolis. Hogan, rechazado de los Bills de Buffalo. Y llegan a los Patriotas y se convierten en las piezas clave para lograr otro título divisional y de conferencia. Señores, ¿cómo están? Buenos días. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Maravillosas las dos finales, ¿no? Maravillosas. Tiempo sexta. No sé hace cuánto tiempo que no sucedía que las dos semifinales llegaran a tiempos extras. Toda la historia, solamente una final de conferencia se había ido a prórroga. Y para los apostadores, sirven todas con altas, ¿no? Se esperaba con... Ahí sí no sé decir muy bien. Bueno, pero digo, con muchos puntos, ¿no? En este segundo juego, sí. En general, en los dos, ¿no? No sé en el de la Nacional cómo quedaron en ese rubro. No, 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 no superaron las cincuenta. ¿Cuánto quedaron? Eran cincuenta y seis, cincuenta y siete. ¿Y qué? Veinti... No, no fueron más de cincuenta y siete. Ahí sí quedaron bajas. Ahí sí fueron bajas. Pero al final de cuentas, espectacular. Sí. Espectacular en los dos juegos. Sí. ¿No? De ofensivas y ofensivas y ofensivas. Al final de cuentas, ¿qué más da que te metan 120 puntos y tú vas a meter 121? Sí. O sea, eres más espectacular que el otro. Ganas. Vámonos. Quedó en el juego de los Patriotas y de Kansas City la misma sensación de cuando jugaron en temporada regular. Quien tuviera el balón por última vez iba a ganar el partido y ocurrió inclusive en prórroga. También pasó en temporada regular 40-43 quedaron aquella vez en Foxborough. De eso ampliaremos un poco más adelante. ¿Qué les parece si entramos con la Liga MX? Que dejó también un montón de cosas para la discusión. Chivas que enfrentó al Toluca. Las chivas, líderes de la competencia. Paso perfecto. Pero este juego envuelto en la polémica. ¿Qué tal es con mucha tela de dónde cortar el día de hoy? Bueno, ¿entró o no entró ese balón? Para mí sí. ¿Para ti sí? Para mí sí. Para mí sí entró. Mira, primero, la toma que está a ras de cancha, la cámara que tienen está fuera del terreno de juego. No es una toma directa, lateral. La toma que tiene Toluca también es una toma lateral. Una dice que sí entró, la otra para mí también dice que entró, porque hay un momento en que se ingresa totalmente la pelota. Pero es una jugada muy polémica. Eso lo tenemos que decir. Primero. Y realmente este modelo de Tigres, bueno, requiere jugadores de calidad. Y es detrás del jugador y tratar que rinda dentro de la cancha. Creo que... Pues no, no, nunca va a ser. Cheliz, Beto Murrieta, señores, ¿cómo están? ¿Con qué noticia amanecen, Paco? Buen día, Ciro, Cheliz, Beto, buen día. Buenos días. Bueno de que lo de Vela ya nos hizo en el Barcelona. Diez nominaciones para Roma, no, ¿ah? No, pero eso acaba de ser hace unos minutos. Diez nominaciones para el Oscar de Roma. Qué bueno. Enhorabuena para Alfonso Cuarón y todo su equipo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Terrible película. Roma. Sí, señor. Por supuesto. Extraordinaria. Kevin Prince-Boateng es el elegido para llegar al Barcelona. Ya ayer hablábamos con Manu Martín del tema y ponía en la balanza por qué sí Boateng y por qué no Carlos Vela. Seguramente precio, actividad reciente, mientras Vela no trae ritmo de competencia, sí lo trae Kevin Prince-Boateng. Esos dos terminaron por gravitar. Cheliz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y ojalá tan tan con el gol, ¿no? Vámonos a otra cosa. Vámonos a lo que sea, al torneo de Matatenas. Ayer se puso bueno el torneo de Matatenas, pero no, ya el gol ya no. Sí. Otra cosa. Es que termina por ser un tema de apreciación, ¿no? Depende qué toma veas. No te pones de acuerdo. Sí. Las tomas no son buenas, nada, nada, nada. Lo que sí, el VAR está hecho para ayudar al juego. O el juego para ayudar al VAR. Esa es una cosa que se tiene que... Es una herramienta para el juego, para los árbitros, para el espectáculo en sí. No al revés, claro. Sí, por supuesto. Y para fomentar la justicia deportiva. No te convencí para nada, ¿verdad? De que no había entrado. No, yo sigo pensando que el balón entró. De cualquier manera, creo que la tecnología está incompleta. Mientras no esté completa, el árbitro no tendrá las herramientas suficientes para poder determinar, como en este caso, si hay un gol o no. Y creo que el árbitro Pérez terminó por ser víctima de un VAR incompleto. A ver, de los que hablaban, el Nápoles, sí. El Inter, el Atlético de Madrid. Puede jugar, tiene mercado, tiene... Perdón, con lucha, si ha dominado eso. Entonces, la calidad de Herrera para esto que busca el señor Simeone, ideal, ideal. Y no es... Saludos, Ciro. Amigos de ESPN AM, ya llegó a México Martín Palermo para ser presentado este mediodía como nuevo técnico de los Tuzos del Pachuca. Palermo, después de dirigir en Argentina y en Chile, llega a los Tuzos por el próximo año. Todas las posibilidades, un equipo de Kansas que necesita reforzarse y ahorita sí quitarme el sombrero ante Tom Brady de la manera que puede ejecutar. O sea, perder un volado con Tom Brady es... Se acabó, sí, 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 en una situación semejante de tiempo extra, ¿no? Sí. Vamos, su papá, de Sean McVay, ¿con quién te quedas de entrenador? Me voy a quedar en este momento con Bill Belichick y sobre todo porque es el cambio de esta feta la que todavía no se pasa. Así como lo vimos en el Juego de Kansas, donde está el coreback... Eduardo Varela y el que no sé si va a poder dormir por la energía con lo que anda es Rafael Nadal. Desde el primer partido, hace cuatro, no pierde su servicio y hoy volvió a... José Luis Klerk y Eduardo Varela. ¿Qué tal amigos de ESPN AM? Buenas noches, no hemos dormido. Buenos días para todos ustedes. José Luis Klerk y Eduardo Varela y el que no sé si va a poder dormir por la energía con lo que anda es Rafael Nadal. Desde el primer partido, hace cuatro, no pierde su servicio y hoy volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos. En trece le ganó a Tiafo. Fue algo impresionante el comienzo. Qué gusto saludarte, Guillermo Celis. ¿Cómo estás, Memo? ¿Qué tal, Ciro? Un gustazo. Engalada con su presencia. El vecino de oro. Gracias, un gustazo. Buenos días. Gloria de la calle de San Borja, en la Colonia del Valle. Así es, vecino. Perfecto. Bien, vecino. Perfecto. Múltiples temas para platicar contigo. Primero, Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Sí, hoy vamos a conocer a los que exactamente en seis veces van a entrar al Salón de la Fama en esta generación 2019. Algo hay seguro y es que Mariano Rivera va a estar en esa lista. Es evidente que va a tener mucho más el 75% de los votos. De hecho, la pregunta es si será el primero en alcanzarlo de forma unánime. Nunca. Nadie. Actualizados, caducos, quemados, semirretirados, pero todos capaces y respetables. Luis Fernando Tena, Mario Carrillo, Tomás Boy, Chucho Ramírez, Raúl Gutiérrez, Efraín Flores, Bucetich, Hugo Sánchez, Galindo, Profe Cruz, Paco Ramírez, La Puente, Quirarte, José Luis Trejo, Chepo de la Torre, Daniel... El gran campeón Juan Manuel Márquez, Bernardo Zuna, JC Chávez y David Feitelson les esperan. Hace ya 40 horas que no hay noticias de la avioneta que trasladaba a Emiliano Sala y a un piloto desde la ciudad de Nantes a esta ciudad, la capital de Gales, Cardiff. Emiliano Sala salió de 7 y media de la tarde del lunes 21 con destino a esta ciudad. Un saludo para todos. Sí, al final, pues el tipo este del que hablábamos ayer, el escritor de Boston, cambió de opinión. Él mismo lo dijo. Sí, bueno, la pensé dos veces y voté por Mariano Rivera. Y lo que decíamos, ¿no? Se ganó su mes de fama con lo que había hecho en diciembre. Por Contreras. El primero que dices, me llama mucho la atención, es como si acá en ESPN nos dicen, vamos a sacar unas tabletas para que las tengan en el programa y las utilicen en lugar de tanta hoja. Ah, buenísimo, pues uso la tableta, ¿no? No me están diciendo si quiere, tampoco es una orden, pero te están dando una herramienta tecnológica para que te ayude a llevar a cabo o a mejorar tu trabajo. A Ciro y a todos los amigos de ESPN AM, que estoy junto a Javier, hemos pasado una madrugada realmente asombrados de la presentación de Rafa Nadal. Siempre asombra Rafa en torneos de Grand Slam, pero la demostración frente a este chico de 20 años, si sepa, fue impecable. Impecable, sí, y describir algo que es casi perfecto. Bueno, sí, tiene 33 años y yo le llevo 5 años todavía, entonces es un poquito más joven que yo todavía. No me digas, yo le llevo 12 años y el señor va a dirigir un Super Bowl, es increíble. Así es. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esto? ¿Cuál puede ser la desventaja que enfrenta alguien tan joven cuando enfrenta a alguien tan experimentado como Belichick, que sabe cómo manejar esa semana previa, que sabe cómo manejar la semana de Super Bowl, inclusive toda la dinámica de un juego tan distinto y tan importante como ese? Tiro, este tema se ha marcado mucho, se ha platicado muchas veces en esa referencia que tú estás haciendo, en el tema de poder manejar toda esa semana por la presión de los medios, de poder estar enfocado completamente en lo que es el juego, el sistema. ¿El camino recorrido que tiene Bill Belichick en este tipo de juegos? No, no creo que sea una desventaja. Sean Payton tiene también muchísima más experiencia que Sean McVay y ya vimos. El fútbol americano me ha enseñado esto, es como la vida. No se trata de tener las mejores cartas, sino se trata de jugar bien con las cartas que tienen. Hay muchos equipos que tratan de sacar la mayor, que tienen, no sé, 200 jugadas, que tratan de acumular mucha información. No necesariamente tienes que tener un plan de juego demasiado grande o demasiada experiencia. Es prepararte bien para hacer tu trabajo y para cerrar rápido y darle tiempo a Pablo. ¿Qué pasó la semana pasada contra los Santos de Nueva Orleans? En el primer medio tuvieron problemas de comunicación porque no escuchaba Jared Goff la información que le daba y cómo se adaptaron. Por el contrario, yo creo que puede ser una ventaja porque es un auténtico millenial Sean McVay. ¿Y cómo Pablo ha logrado ser líder de un equipo con un vestidor tan complicado, con personalidades como Akif Talib, Ndamit Kensu, siendo que a su edad es hasta más joven que muchos de sus jugadores? Bueno, tiene que ver, Ciro, por la disciplina. Parte de la disciplina de Sean McVay es eso, que ha sabido imponer una disciplina con sus jugadores. Es un hombre que lo ha visto todo desde muy pequeño. Estaba involucrado por su padre en equipos, de cómo se armaron los equipos, de cómo fueron exitosos en la post-temporada en los Super Bowls. Cierto, será su primera experiencia en un Super Bowl, nada comparable con Belichick, por supuesto que no. Pero con ustedes es viernes, se abre el telón de la jornada 4 del fútbol mexicano. Partidos muy interesantes con una América que busca mantener el buen paso. Las Chivas también buscando seguir con el liderato general, el invicto. Y hay varios duelos muy interesantes. Se juega también el Pro Bowl y se irá calentando el tema del Super Bowl a lo largo de la próxima semana. Señores, ¿cómo están Paco? Buenos días. Muy bien. ¿Todo bien? Nadal, Jared, frescos como de esta mañana. Se ve, se ve, los veo al cien, al cien. Nos quedamos aquí, claro. Dorme. Terminamos picante. Y aquí nos quedamos. Nos quedamos y aquí estamos. Y se duerme bien, a gusto, ¿cómo? Depende de dónde te toque. Bueno, ve la cara. No tan bien. No tan bien. Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, con un cafecito. El inicio también de Chivas, claro que cuenta mucho. Es que buena jornada. Creo que cada jornada hay partidos interesantes. Sí. Y bueno, otra cosa es de que ya a la hora lo sean. Pero el papel tendrían que ser buenos. A veces resulta en un fiasco. Buenos partidos. Pero hasta ahora el inicio de Torreo les gusta, Paco. Ha sido un buen inicio. Porque ya es que siempre se dice hay que esperar y vienen duros. A mí sí. Sí, porque mira, te voy a decir. Inclusive algunos partidos que no hemos mencionado. Que tienen su nivel como para atraer la atención. Negativas. Recordar que la intercepción vino por su culpa porque se le fue de las manos. Después tuvo un primer y diez para hacer primera y gol. Se le fue de las manos también. Acabó siendo incompleto. Yo creo que Teth Gurley no está al 100%. Y eso sin duda los va a perjudicar si no está al 100% una vez que enfrenten el Super Bowl. Porque hay que recordar que los Pats fueron de las peores defensivas contra receptores en el juego aéreo. Si vemos lo que han hecho los Patriots contra la corrida en estos play-offs. Parando a Melvin Gordon por completo. Pararon también a los corredores de Kansas City en el juego terrestre. Pero en el juego aéreo ve lo que hizo Damian Williams. 66 yardas, dos touchdowns. Ese es el juego donde Gurley es más peligroso aéreo en las famosas screen passes. Ese tipo de juego es donde Gurley puede hacer daño a los Patriots. Pero si no está al 100% tanto físicamente como mentalmente. Una de las ventajas que tiene ser amigo del doctor, además de las galletitas y el descuento, es que somos los primeros en consulta. ¿Qué pasa doctor? ¿Cómo le va? Un abrazo en corto. Doctor. A la distancia, un abrazo. ¿Qué pasa con Neymar? El caso de Neymar, si ustedes en el momento de que se lesiona, dicen, le pega tres veces. Ahí no se lesiona, se lesiona cuando al momento de tratar de apoyarse le dobla el pie. Y sabemos que ahí tiene ya un clavo dentro del hueso. Que probablemente donde termina el clavo y ya no hay más que el puro hueso. Ahí es una zona de debilidad de las cargas normales de un hueso. Entonces, es probablemente que ese movimiento haya ocasionado un movimiento de torsión en el quinto metatarsiano y tenga una fractura. Ya las últimas actualizaciones de la lesión de Neymar dicen que tiene una fractura en el quinto metatarsiano que se operó, que no requiere cirugía y que lo van a checar nuevamente en 10 días. Pero doctor, ¿te podrían volver a operar del quinto metatarsiano? Claro. O sea, pero no es muy común. No es muy común. Obviamente son cosas que, como dicen, te llueve sobremojado. Pero al punto que voy con esto es que si él ya se consolidó su fractura, la que tuvo antes del mundial, que fue en febrero que lo operaron, hay que retirarle el material. Porque entonces hay una zona de debilidad. Mucha gente que anda jugando con materiales de cirugías pasadas aprovechan a veces el término de una temporada y otra para retirárselo. Y ustedes lo saben perfectamente. Pero muchos no. Y eso es, para un jugador como Neymar, es contraproducente. Porque entonces él, si tiene un tornillo dentro del quinto metatarsiano y se expone a jugar, y a él siempre le están dando golpes y faltas, obviamente. Pero de 2019 estamos aquí en ESPN AM para platicar temas que tienen que ver con la jornada del fútbol mexicano. El arbitraje calamitoso de Fernando Guerrero el fin de semana anterior en el partido entre Monterrey y América. Lo que viene también con el Súper Tazón, que se va a disputar el próximo domingo. Paco, Gabriel y Cheriz, buenos días. Buen día, Beto, Cheriz. Un gusto, como siempre, iniciarlo. Qué gusto saludarlos. Muy bien. Perfecto. Muchas cosas extracancha. Sí. No me gusta. Lo de Caixinha también. Declaraciones, tema de arbitraje. Fueron a sacarlo. Así como lo veo yo, fueron a sacarlo. Y un partido de estos se planea de alto nivel. Con los asistentes. Tú tienes que ir pensando en que todo lo que pase, no nada más lo veo yo, lo ve todo el mundo. ¿Sí? Y ahora más. Y las cosas que pasaron, únicamente las vio él. ¡Gracias!